Marcelo Toledo Cruz, diputado con licencia del partido Morena y serio candidato a la presidencia municipal de Tuzla Gutiérrez, dijo que una de sus prioridades es traer a Tuzla Gutiérrez, la capital chapaneja, la cuarta transformación, pero también dijo es convencer a la gente a votar por Morena y que él quiere ser presidente municipal y no regidor de Tuzla. Quiero decir que no aspiro a ser regidor de Tuzla, no es esa mi opción, la opción es la presidencia, la presidencia municipal, por eso estamos en el proceso interno del partido y anoche que tuvimos reunión con algunos amigos les digo, comentábamos esto del hecho de que no va el licenciado Andrés Manuel en la boleta, en el 15 que salimos a hacer campaña más que nada para salvar el registro del partido en Chiapas, logramos el 8.5% de la votación, no iba el licenciado Andrés Manuel en la boleta, sin embargo la gente salía porque decía Morena es Andrés Manuel y salían como en automático a votar, eso nos sirvió para que nosotros nos ubicáramos de manera individual en el tercer lugar de los votos obtenidos y obtener ese 8.5% sin ir en coalición. Tenemos que dar una propuesta con la finalidad de que llegue la cuarta transformación a Tuzla, que Tuzla en realidad sea una auténtica capital del estado, en ocasiones muchas veces esta ciudad solamente tomada como de paso para ir a San Cristóbal por ejemplo, creo que se necesita reforzar el tema de seguridad, Tuzla tiene muchas anomalías en el tema de seguridad, en el tema de los ambulantes, en lugar de quitarles mercancías y en ocasiones golpearlos, creo que lo que se tiene que hacer es presentar algunas propuestas de cómo combatir esa parte, pero es preferible tener vendedores ambulantes y no la ciudad llena de delincuentes, entonces mi propuesta va a ser rodearme de un equipo que conozca los temas y que ese equipo nos ayude a sacar adelante esos problemas que tenemos. Toledo Cruz dijo que se deben respetar los estatutos establecidos por Morena y también de que el día 7 se definirán las candidaturas y que en Tuzla desconoce quienes estarán compitiendo con él para la presidencia municipal de la capital chiapaneca. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias. 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 Gracias.